Hola mis estimados, bienvenidos a un nuevo video de este hermoso canal, que bueno pues, casi se muere XD. De caso, hoy estamos en primer gameplay del multijugado refinado de Halo 3 para la colección de Jefe Duanas. Para los que no sepan, Free For Tree Industries, en la actualización de Halo 3 o de SD, que acaba de lanzarse hace unos cuantos días, lanzaron un pequeño parche que arregló el registro de vadas de multijugador. Y aunque para mi, no mejor Eden, si es la experiencia mas pasable. Antes de comenzar, quiero pedir perdón por la falla que había de audio y video del video anterior, pero por la situación tercermundista. No he podido comprarme un buen micro capturador. Espero, que este gameplay se vea todo muchísimo mejor. Bueno, para luego de AirPods, luego me suena. Así que, vamos a darte. Bueno, Orbital Team, Big Team Slayer, no Team Slayer, perdón. Me ha tocado mucho ese mapa, pero... Bueno, para mi, es muy malo en competitivo. Esta... Esta chévere. Esta nueva temporada, ya que pues metieron... 15 armas. Algo que, originalmente, Halo 3 lo tenía. Y ademas de que obviamente arreglaron. El problema de... Refriar batalla. Que pues... Uy, cuidado. No, me afunaron. Me afunaron. Me afunaron. Me afunaron. Casi por ahí una vez de que... Antes sentiste que no pegabas los tiros con el video de batalla. Específicamente. Y eso era un debido, un error de programación para... Aumentar los FPS. O frames por segundo. Pero eso era que casi no. Ehh... Pues... Diray en el arma muy feo. Y eso... Fue requirado con la actualización de... Heido de la colección de Jefe y Maestro para PC. Y eso también aplicó este cambio... Para la versión de Consuela. Así que me pareció... Buen detalle que hiciera eso. A ver... Ahora si, el Mungus. Let's go. Split. Rs0w. Hmm? ¿Ooh? Llegué como... Un kamikaze. 做 breath... Me mató. De casi aquí toda es cub prohibida a. Yo... Ya ahora si ya estoy en modo serio. con el rifle de batalla. Usamos esto porque es buena la larga... ¡Ay! Es de que me llegan precisamente y no aparece en mi radar. Yo poniendo excusas para no ser malos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! ¡No pasaron! Ok, sí pasaron. ¡Uy! ¡Mate a uno con granada! Estrategia capaz. Capísimo. Me encanta el sonido de recarga de escudos en Halo 3. El mejor rifle de batalla... El mejor rifle de asalto en todos los juegos de Halo sería entre Halo Reach por los sonidos. Que me encanta que sea con un tipo de fusil. Pero el mejor, hablando competitivamente... Es innegable. Ahí voy a combatir todo. Es el mejor. Indudable. Me encanta este camuflaje de rifle de asalto. Me encanta este camuflaje de rifle de rifle de asalto. O sea, de toque más... Uy. Por decirlo así. ¡Uy! 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 ¡Se maté! ¡Oh, maravilloso! ¡A ver, criarnos no scope! ¡No! De criarnos no scope. No, no funcionó. F. Si se preguntan por qué estoy jugando... Tan distinto a comparación del gameplay anterior... De Halo... Pero eso es este... También el computador de precisión parado. Pero eso tira más cómodo porque... Me está doyendo un poco las cosas como estaba antes. Pero creo que voy a volver a dejar de la manera que estaba antes. Porque... Si quiero jugar competitivamente... Esta no es la manera. De acuerdo. No es la manera. Pienso ardes para bajar desde el escudo... Y que mis... Compasos remate. Ahí gasté mucha energía, pero bueno. ¡Uy! Le quité el escudo. ¡Alright, let's go remate! ¡Ja, ja, ja! Y en... El hermosísimo riff de batalla... Insuperable... Inmarcable... Inmutable... Vete ese... Cuidero... Cuidero... ¡No! ¡No, me mató! ¡No! Un saludo. Un saludo. Bien. Estamos empatados por el primer lugar. Bien. ¡Buen ardu! ¡Buen ardu! Un hermoso riff de batalla. ¡Y vámonos! Están abajo entonces cuidado Uy como me mato, bueno mejor Me gustó como adaptaron los controles de Halo 3 para computador Porque pues con la creación que fue maestro así lleva la primera vez que tendremos casi todos los Halo en computador Porque ya tenemos Halo Wars, Halo Wars 2, Halo Combo Reboot, Halo 2, Halo 3, Halo 3 OST Y ahorita llega Halo 4 para la cohesión de crema esto en computadora Y no nos olvidemos que existe Halo 5 Force Así que de cierta manera tenemos todos los Halo en computador Vieron el cine de los co-papá? Uy Uy me la pegaron, me la pegaron Ah, F Pero todos modos, voy a nargar esta jugada de nuevos co-papá A ver, nos llevamos esto a dos manos Uy, los FPS se bajaron ahí, feo, feo, feo Aquí no te den, aquí no te den, bien ¡Bah! ¡Bah! Ahora sí, bien ¡Aha! Se mató Bien, let's go Vamos bien Buen arduo, vamos a ganar ¡Let's go, ganamos! ¡Woo! Let's go, maravilloso Sinceramente, sentí que la hice muy mal pero Por lo menos ganamos, así que eso es lo que importa, ¿no? Snipe out Team Snipers Este es un mapa remasterizado de Halo 2 para Halo 3 Vamos a intentarlo Porque sinceramente no se ve muy bueno con Snipers I'm about to in this man's whole career Uy, ojo Ojo, ojo Uy Erfrias Nooo Let'emos emboscardos Uy Está un golpe bien Aaaaaaah X Pero bueno, así hicimos una baja, ¿no? De eso a nada Headshot Bien Bien Buen arduo, buen arduo ¡Ay! Ah, F Pero por eso nos bajamos a alguien más, así que Vale una pena, compre Yujú No Lo que les decía, son muy malos con los Snipers Cuidado por aquí ¿Eh? Oh, valió la pena completamente Me maté pero valió la pena completamente Ah, ese Headshot no me lo voy a superar Uy Está un trama caso Bien, llegaron los Panas Cuidado Panas Uy Uy Me pegó Uy Ah Lo pude haber matado, ahí Uah, no Tenía dos contra uno Ajá Muy tók Ha, ha spawned un neón en pie Pero por ahora no se llamó ser dinerato Vale una pena cumplerte la mente Y hay alguien ahí, si es ciego ¿Puedo ser ciego? Idiota Tonto pero nunca un pendejo, que? no hay! por donde no hui? no hui a ver, corre hua! hua! bien, buen ardo hui? no leek my carpi xd yo hecha de heidon aquí, en inglés es muy bueno cuando usa micrófono especialmente escuchas unas pendejadas, pero son pendejadas de las buenas ay! por atrás no lo hui, no lo hui ay! me van a matar ay! corre 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 se puso a ayudar feo afuera de mi casa perdón si se escucha un poco feo y se torcionaba en algunas ocasiones pero se que esta lloviendo potente necesito un rifle de ass ay! no! no pude coger game over en efecto en esta partida demostré que soy muy malo pero muy malo con nuevos rifles de francotiro ahora razzur soul victim slayer normal aquí podemos demostrar un poquito mas la mejora que hicieron con el rifle de asalto de hambre le guste mucho este mapa mira! bien curando y el mapa que era bueno ey! no! nos van a matar! jajajajajajajajajajaja nos mataron los dos ahay cuidado pat panan bien! primera muerte Uy, pensé que había danzado la granada, pero ya no sonaba de eso nada. Uy, le he quitado el escudo. No, soy manquísimo. Mejor harán el juego y todo, por eso estoy cociendo manco. A ver, explota, explota. Se demoro. Tengo que abrir esa puerta. Tengo que llegar estratégicamente. Uy, no. Ya morí. Ya morí. Me gusta mucho lo que hicieron con Halo 3. O sea, mejoraron ya las skins de los edits. Que para mí, para mí es que mejor sí. Pero me gustan más las skins de Spartan. ¿Por qué? Porque son más customizables. Así que no vamos a más presumir lo que llevamos. Pero presumiría no hay buen sentido. No crean que soy un mamá huevo. No. 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 Uy, está tocado. Curtis estaba tocado. Ah, era mi muerte. Capaz que. Ahora, es bien. Uy, un poco que me ia pegar. Me seguían por atrás. A ver, vamos por aquí. Si, se pregunta por qué es una voz más grave que antes. Pues... Cosas de destino. Así es una manera para que no se quite el camuflaje. Vas lento pero no se te quita, así que vale la pena. No, se me quito el camuflaje, pero nos logramos entrar, así que yo valio. Uy, let's go, matamos. Dicenme si querido hoy. Ahí da pena. No, pero como no se lo pego, soy magnísimo. ¡Noooo! Necesativa. Llamamos esto para quitar escudos. A ver... ¡Uy! Ojo, ojo, ojo. A ver, vámonos por aquí. ¡Noooo! ¡Valet! ¡No, es mío, mío! ¡Uy, bien! ¡Maravillosa jugada! Ahora, corre porque es que me pueden matar fácil. Vamos por aquí. Ahí no hay. Sí, una misión. Tengo que llegar ahí arriba. ¡No! 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 ¡Uy! ¡Ya morí! ¡Ya morí! ¡Ya morí! ¡Te vi, yo te vi, no estoy ciego! ¡Uy! ¡Aaay! ¿Puedo matar a alguien? Nooo Por ahí arriba Le cargamos de esas flechas Y let's go Porque es que hay uno aquí Uno aquí Pero por donde me disparan? Buen ardo muchachos A ver Hago más 4 kills bien Buen ardo para mi Para mi nivel Porque tengo un muy buen nivel de experiencia ¡Mira ambicioso! Ya parece que Sigo siendo manco Ahora conozcamos un bus Íbamos por el cuarto Nooo Ya morí Uy no Tienen un Spartan Y otra más Pero de infección Porque infección me gusta demasiado Aunque este se ve de aburrido Si Pero me gusta Victims Voyager Long Show Me gusta este mapa Aunque soy manco Así que Jejeje Eso y nada es lo mismo Hoy vamos por la espada de energía Escudo, espada, escudo, espada, escudo, espada Espada, espada, espada Si Es mi espada Es mi espada Let's fucking go ¿Cómo no lo maté? ¿Qué es eso? Nooo Se queda Uy Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Ahora manco y scudo Y yo defiendo acá Bien un poco rastruir o matar a una dpk, pero bueno es lo que hay y como no lo mato, no a veces siento como si me hubiese mejorado el... de batalla así que hay uno más aquí uy no, tenía un lanzacovete la mataron... si se me trabajó cuando me gusta de Halo 3 el multijugador mhm la cuestión que fue maestro es que hace asistencia y todo eso no cuenta me entienden? o sea cuando existe a alguien y tienes un desafío No te doy cuenta Porque por ser Heido 3 Este artista me parece justo Uy no, mataron a mi pana Uy, casi lo traiciono Esperemos luego Me llego por atrás Vamos por aquí, modo parkour Gris Aaaaaah Ed Si, echamos la espada Dámonos Ay Ay, güey Siente modas ignorar eso Ese pequeño detalle Uy 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 Le abrimos la granada, buenardo Buenardo Uy Esto fue jugada maestra A ver si que son por ahí entonces Vamos por aquí para emboscarnos Necesito que me impulsen Ayuda Vamos a matar a los peces de Adidas La iglesia Nooo, espero ir a pena Ay no No Ay, que hice Que hice Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay Bien Preparamos el escudo Vamos a hacer la estrategia de emboscada Oh, sí Oh, yo sé lo que le gusta a las mujeres Gracias Gracias por el tanque Él nunca me regala nada Oh, yo sé lo que le gusta a las mujeres Ok, están por aquí abajo Muy bien, lo maté Ay, no Ya valió Le puse un modo serio con esta partida Ay, güey Uy Buenardo Ah, tenía un ataque fuerte Uy, por el pana Me efunaron Señores y señores Me efunaron Señores y señores Me efunaron Bien Uy Vamos Potente Ah Hasta quedó mi potente Pero La hicimos bien La hicimos bien Para Mi nivel de manquicidad La hicimos bien Está como aquí Está como aquí Ah Qué feo Muy bien Fuego Ahora sí Let's go Bueno, bueno Ay No lo vi No lo vi Uy Te quité el escudo Bien Hice asistencia Ay, no vine por aquí No El corpora de Wii U se me mató Pero ya vamos ganando, eso es algo bueno Después ganamos muchachos A ver, última partida De gameplay, Infección Espero que no me vaya tan mal porque pues Ya vieron como bien me ha ido Y sinceramente no creo que se vuelva a repetir Dos mil años más tarde Me cobraron todo el rifle de batalla Pero no me cobraron los servidores Una eternidad más tarde Nueve por esa partida Por infección Vamos a meterle con todos los multijugadores A ver si sale porque Si no, voy a incendiar las industrias La METE A LA VERGA GIMBOO METE A LA VERGA GIMBOO Ok Perdón si yo no soy zombie ¡Ay! Me gusta mucho la costumización de Haydor Y espero que llegue así, más o menos Para... Que ayuda a impedirte ¡WAH! ¡Uy! Me salgaron Me salgaron ¡Uy! Agradecido con el de arriba ¡WAH! ¡WAH! Me infectaron ¡WAH! 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 ¿Puedo ver cómo se hace el zombie a veces? A veces, no siempre, eso a veces. Ok, ya estamos en donde campear. ¡Correde! Uy, no. No, ahora mi baja. No, eso era también mío. ¿Cómo así? ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no, mira por aquí! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Me quedé sin bala, se da mal! ¡No! ¡Ay no me di cuenta! Llegaron por atrás. Me imagino ahí, otro ahí. ¡Uy! Me mataron. Con los jugadores. ¡Aaah! ¡Uy! ¡Lo maté! Válida pena por el Killjoy. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Casi! ¡Aaah! ¡Uy! Me la pegó! ¡Aaah! ¡Qué pedo! jajajaja No se ha visto algo tan así Infección Ay... eso me dice diaja Ay por donde me confundí Es que con ese filtro No puedes... no puedes ver mucho No... huy aaaah Crabajo StrykerCyber Crabajo mi panada Ok, ultimo hombre en pie Ahí está ya Corran Ah, está cambiando ahí Bueno, probamos, activamos un logro Bueno, GG muchachos Esto ha sido día de hoy Todos los gameplays de Halo Rack Son de Jefe Maestro Halo 3 Multijugador Y un poquito de Halo Roach Espero que les haya gustado este gameplay No se olviden de dejar un like, suscribirse Ya que esto me apoya a subir más contenido Y pues, sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau